Y hola que tal gente, yo soy compañero, soy Miguel de Frenad, esto casi vamos a seguirle a Insight señores Y este pinche jueguito que sinceramente me trae loco, loco, loco Bueno no es no tan loco, sino simplemente me está gustando, mucho, además Aparte, oferta navideña de Steam, por 88 pesos me lleve este y limbo, oye Muy bien, allá hay, y están encerrados otra vez, estas pinches Zombies, en fin Y no hay nada acá, no, no, si, mira Ok, así No sé por qué siempre tengo la sensación de que a pesar de que es un videojuego y yo hago el mismo esfuerzo Perdón, nada más mover unos cuantos dedos Yo sigo pensando que jugar es mejor que Que jalar Oh my god Los van a llevar, wey Como si fuera mercancía, Dios, o sea, como si fuera Como si estuvieran dentro de una línea de ensamblado No les importa Aparentemente son, bueno, que tal si son cosas meramente mecánicas Nosotros asimilamos de que porque tienen forma humana significa que son humanos Vale, nada más estoy suponiendo pura mamana Pero yo digo, quién sabe Esto se puede jalar Esto no se puede jalar Ah, muy bien Estamos bajo el agua Arriba hay agua Vaya forma de llenar el agua, muchachos A ver Nos lo vamos a tirar para acá, lógicamente O sea, ahorita hay el agua en una vina y huanga Pero que a nadie ve a este morrillo haciendo sus mamadas La escalera no la podemos mover A ver Poco de canso Queremos decir algo aquí Raro, que raro O sea, porque yo le tengo que apretar el botón ¿No? Pero tengo que llegar A este nivel Está más que suficiente Pero A ver A ver A ver No estoy entendiendo O sea, no sé Si me aviento así No puedo alcanzarlo Prendese No se me prende el foco Cambio así Ya estoy nadando Pero Necesito Yo tengo que dejar apretar el botón A ver A ver Aquí ya No sé Como que estoy frío No, no, no No entiendo A ver Yo creo que no se me ocurre Cómo hacerle Está junto A menos que Pero es que no entiendo O sea Porque ese cubo No sirve para sostener La mamada esta No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre A menos que no entiendo Ah, ya, 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 ya. Se como, ya se como, ya se como, ya se como. Ya, 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 ya. De repente ahí estaba. Mira, ya, ya se. Ya se, ya se, ya se, ya se, ya se. De plano sí, ahorita sí lo pensé. Vamos a hacer esto. vamos a traer el cubo para acá con papá más muchacha perdón voy a echar una torta de carnitas entonces por eso ok más entonces en este caso lo que vamos a hacer es y supongo que aquí ya íbamos a poder nadar listos señores dios mío esta vez sí me me costó un poco de trabajo pensar no sé por qué por lo menos que a lo mejor no estoy ahorita muy metida en el juego y así de repente de vengo de jugar otra cosa y me meto aquí digo de qué demonios se trata va seguramente ahorita me van a aparecer otra vez esas pinches morrillas ah muy bien no hay nada acá pero tampoco ni nada que arriba si no hay nada que arriba entonces vamos para abajo pues es que de todos modos yo me sigo espantando yo sigo pensando de que estamos en otra vez con con el agua me cago en la puta de verdad para que la chinga es que no hay caso distinguir el límite pues de en donde empieza el agua y donde termina chinga y ahí está listo ya había el límite no 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 seas ben vales pito wey bueno yo ok entonces aquí en cuanto tocas el el límite del agua te bajas y ahí está límite poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco grande putos el agua esté suspendida es algo muy muy loco y el agua está suspendida es algo muy muy loco Supongo que debe de haber una forma de bajar el agua Y es la que tenemos que averiguar Con los muchachos estos ¿Cómo le voy a hacer? Esa es la pregunta ¿Qué hay de estos morros que me ven? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, parece que ya no están Buena, 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 ya no están Ah, muy bien ¿Por qué me siguen? ¿Y por qué los controlo? ¿A poco ya me quedó ese superpoder, no? No me sirven A ver, a ver si es así Ahí ¡Ajale, putos! ¿Qué es la chinga? No, no, no No, no sirven Y si te fijas Estos están más Están mal formados Apenas estaban en desarrollo, no sé Te digo, ¿qué tal si no son humanos necesariamente? La única cosa que veo que se puede agarrar es esa mamada A menos que No puedo agarrar el cuerpo No puedo agarrar el cuerpo Tampoco Ah, ya No, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Gracias muchachos Vamos a poder tocar el botón ese ¿Qué tal si no se puede agarrar el cuerpo? Sí Muy bien Mira, es que los tienen como trabajadores Esta es una metáfora acerca del capitalismo Y cómo explota al pobre trabajador Este, normal No Se murieron todos Y solo por mi culpa Ah, muy bien ¿Bansai? Ay, hijos de su pinche madre Súbanme Qué pinche loco A ver Ya los estoy extrañando, muchachos Cuando ustedes ¿Ves cómo el humano busca Acompañía, no? No sé Los voy a aplastar 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 Es la misma pinche chingadera esta No sirve Te digo, cómo el humano busca compañía O sea, a pesar de que todos digan Ah, es un pinche antisocial Me incluyen ellos ¿Cómo con estos monos ya te sientes acompañado? A pesar de que no te hablan A pesar de que los estás controlando A pesar de que eres bien egoísta Sientes que ya son Forman parte de ti, ¿no? Es raro, es raro Bien, esta no la puedo abrir Entonces necesito Liberarlos de cierta forma A estos muchachos Pero, ¿cómo le hago? A ver acá Bien, conmigo muchachos Vénganse Ya te sientes acompañado Aunque sean cosas deformes O Pura cubierta Sin nada dentro Ni alma Ni corazón Ni sentimientos Ni sueños Ya, pinches arrimones Vale, puto Espero que les hayan quitado La sensibilidad A cada uno Eso Me siento como La película de Joe Robot Con Will Smith Según iba A liberar A todos los robots Bueno, en realidad No era Will Smith Sino el robot ese Que según te he soñado Ay, que la verga Ah, estaba interesante No era lo mejor del mundo Pero, dices, bueno Mira, ya los dejo ahí Soy un puto egoísta De mierda Solo por tratar De salvarme a mí Ni pedo Y es interesante aquí Cómo te van dando poderes ¿No? O sea Cómo vas desarrollando El personaje Por así decirlo Lo cual sería una Aumento de estadísticas Aumento de fuerza O magia O habilidades En otro juego Aquí simplemente Te la dieron Y ni te das cuenta O sea No es nada épico No es nada Nada de lo que presumir Creo que así anunciaban A Inside, ¿no? En esta Precisa imagen Si no me equivoco Así lo anunciaron En el E3 Who are you? Bueno, espero Confío en que tú Seas un trabajador Común y corriente Están viendo todos Ay, wey Parece que estos putos No me van a hacer daño Son trabajadores Común y corriente Pero están viendo algo Y por qué lo están viendo Y en teoría Ellos no deberían hacer nada El juego es lineal No es tan difícil Aclarando Salvo un par de situaciones Que te hace pensar No alcanzamos a distinguir Qué es lo que están viendo Los demás Y la música A pesar de que es muy minimalista Va Ay, wey Puta Ay, wey Me gusta Me gusta Me gusta Aunque me sorprende Que este muchacho Vea Pueda manejar todo O a lo mejor Maneja todo Por lo mismo Que estamos programados Para manejar todo esto Ah, muy bien Pero entonces No sé Qué es lo que buscamos Mmm Interesante No veo nada No veo nada No podemos subir Más para arriba No podemos jalar Ah, muy bien No Ya Ya, ya Ya sé cómo Me intriga eso del tanque O lo que sea Que estén viendo Todos los demás Pero bastante Quizás al final Lo veamos A lo mejor Me encanta Eso De la inmensidad Que te ponen Aquí en el juego Y tú Eres un simple muchacho Ok Prendemos y apagamos esto Pero para qué No me gusta ese ventilador No, para abajo no Ok Pero no podemos Tomar fuerza O sea, no podemos Agarrar esto Ah, muy bien Va A ver Entonces Si al contrario Qué chingos pasa Eh, dicho y hecho Nos acaban de dar Un putazo Posiblemente nos moramos Ah, no, no, no Muy bien Entonces sí Tenemos que ir de plano Esperar a que se apague Y ser bien Pinchos precisos En eso De repente Los botones me fallan Ahí está En cuanto se ponga En cuanto se ponga Más pinche intenso Lo suelto El mando está temblando mucho Va ¿Me están viendo a mí? ¿Me están viendo a mí? ¡Chinga! Ah, que se, que verga Pero por qué esto lo hace tan especial O sea, por qué necesariamente lo están viendo Es la primera vez que lo hacen O son castigos Torturas ¿Qué demonios es esto? Una bola llena de carne Y yo la estoy liberando Y ya me tragaron Hijos de puta Ah, no Entiéndase que estoy controlando La masificación de estas Ah, de putos Ah, de hijos de pinche madre Se las voy a partir, culios Oh, no Oh, shit Shit Shit, shit, shit Oh, sí Por fin me hay que transformar Un pinche monstruo A la mierda todo Oh, Dios mío Soy de esos de los que huyen sus pesadillas Putos Dios mío Ok, a poco Nos vamos a regresar Todo lo que, todo el camino nos pusimos Tenemos que regresarnos Ande, pues ¿Qué estaban viendo, hijos de pinche? Oh, shit 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 Estoy con la pinche boca abierta, eh Eh, esos putos bien pinches normales Eh ¿Y ahora a dónde, chingas, tengo que ir? No sé, eh No sé a dónde tengo que ir No sé si es para arriba O tengo que volver Se te cagaron el morrito de inside No, man Espero un poco más de desmadre, ching Sinceramente Ande, putos Oye, hijos de la verga Estamos ante el jefe Te cargó la riata, güey Boom Oh, shit Que seamos una masa de personas Eso es lo más loco que he visto en mi vida Agárrenlo, culeros Agárrenlo, culeros A ver No ni a putazos alcanzamos Es que necesitamos agarrar el palo, eh A ver A ver, y pinches perros Vengan, hijos de su pinche madre Agárrenos, pinches perros Ahora, creo que voy a tener que traer el palo este ¿Por qué no matas a esos perros, chingados? Que siempre nos están cagando el palo De paro en el caso es que Masificación de personas locas Este Es la Quinta vez que nos pasa, ¿no? En este pinche lugar Shit A ver Ah, ya, ya, ya A ver Árale, ábrele, puto Ah, puede ser tanto Tu pinche contraseña Pues, ¿cuántos pinches dígitos tiene, culero? Ah, mira, me dejó ir, eh Es muy putaz Oh Me están ayudando En serio Y es bien curioso porque cada vez que me caigo Va No pasa nada aquí Cada vez que me caigo Y se escucha el putazo Y los quejidos O gemidos De De estas cosas Déjala 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 Ah, ya, 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 ya se Ya se, ya se, ya se Sí, ya se Sí, tráganse 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 ahora vamos al nado que disculpen disculpen estoy que no puedo que no puedo porque nos vamos a quemar ok no cabemos de todos ni queríamos entonces que tenemos que traer la pinche el cubo en lo que nos hemos transformado ah bueno no estoy entendiendo no estoy entendiendo o sea a ver me cago en tal aquí ya tenemos humo pero y es que aquí me lo tengo que traer con fuego pero como le hago para que las pinche el detector de humo no suelte agua en la habitación anterior eso creo que ya es todo lo que pude haber hecho no es que la destruya con estas mamadas no no puedo no no puedo a menos que espérate espérate eso dios ya me estoy encariñando con esta mamada y eso que es una cosa loca me empujan me empujan me la pelan putos no sé no sé quién quién fue el güey que inventó esto qué idea o esto perdón vale aviéntamelo no me la vas a dar no ah lo bueno es que tenemos un putero de fuerza chingado a ver necesitamos la palanca la palanca no supongo que no podemos alcanzarla así necesitamos hacer algo es que pesta pinche bola cada vez que se cae no mames es una jalada a ver subele güey subele si lo agarra no me enojo putos no mames porque no puedo agarrarla no si lo agarra no me enojo no 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 Bueno, supongo que no puedo alcanzarlo Pero esto ya no Ya se resuelve sencillo En serio Necesito recorrerlo Mira, putazo Dios, Dios, no Si mi hermana viera esto Yo me estaría diciendo Eso del diablo, Frank ¿Estás jugando? Espérate No, es que tenemos que prenderle ¿Pero cómo le hacemos eso? A ver, solo falta que tenga que subirme Literal en esa cosa Bájala, bájala, bájala Duele Me cago en tal No, no, no Es que ¿Cómo le hago para prenderle, pues? Para jalarle de... Esa mamada Ah, ya Oh, eres un dios, güey Ah, sos... Ah, vete la regata Oh, ya, ya, ya No mames, son pinchingones, eh Los pinches amo No Chinga la madre Ahí va, güey Ah, esto está chingonsísimo Bueno, nos están ayudando Quién está jugando con nosotros Y... 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 Nos metieron al tanque No veo ni madres, eh Me parece que vamos jodiendo el tanque No veo ni madres, ni madres, ni madres Ah, oh, 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 oh Me reían que nos iban a parar, ¿verdad? Bueno, si te sentías solo y triste en esta pinche serie Pues que ya tienes un montón de gente que te quede Que está bien, no, mira, a ti A ver quién fue el puto que nos dejó caer Sufrirá mi venganza Va, aquí no podemos hacer nada Y a pesar de que ya estamos bien chingones Todavía la inmensidad es inmensa, ¿no? Que como destrozamos esto Así Va Ya salimos al bosque Muertos Y luego Eso es todo Eso es todo De verdad PUSHED Nada de música épica Nada de final aparentemente feliz Nada de explicación Simplemente esto ¿Qué somos? ¿Qué fuimos? ¿Qué éramos? No sé qué explicación tenga real Yo lo único que puedo llegar a pensar es A lo mejor el Hecho de querer La libertad a pesar de todo ¿No? O sea O el hecho de estar luchando Por nuestra libertad Y no sé Por algo O sea Como dicen por ahí, ¿no? Más vale Morir peleando Que morir hincado O algo así por el estilo No me acuerdo exactamente Creo que es lo que me transmite Muy interesante Muy interesante Me cae A lo mejor espera un poquito más Yo Ahora, pero no El juego está buenísimo Me llena Me llena Como no tienes idea Se me hace fantástico Muy Bueno Por el precio Lo que te hace vivir Lo que te transmite ¿No? Y listo Y a jugarlo otra vez Bueno pues chavos Espero que les haya gustado el video Minimamente entretenido Esta fue la serie de Inside Me cae de huevos que Muy buena Muy buena El final estuvo fumado Es ahora sí lo que dicen por ahí Interpreta tú Como quieres Que sea la historia Como quieres que sea el final Que eras Que eras Que Por qué estábamos ahí Por qué huíamos O sea si te fijas Empezamos en el bosque Y nos metimos ahí a otra A un Lugar Y después salimos peor O sea De qué huíamos en primera instancia No sé A lo mejor huíamos en primera instancia Porque nos iban a hacer algo Nos llevaban ahí a esa fábrica Y nos metimos Y salimos igual O peor En fin Ahí me dejan sus comentarios Qué les pareció Qué les transmite El videojuego a ustedes Qué les transmitió Si ya lo jugaron Recomendación Pues claro que sí Yo lo compré en oferta de Steam Pero fácilmente lo hubiera comprado Antes ¿Por qué no lo hice? Pues porque estaba ocupado En otras cosas Habló su compañero Miguel Efra Esta fue la serie Inside Nos vemos Como siempre Hasta la próxima serie Hasta luego